¿Qué es el minero artesanal? El minero ilegal que a través de un instrumento como el REINFO ha tenido la oportunidad de mantener esa ilegalidad y como se ha mencionado y todos sabemos, esa ilegalidad ha llegado a ser criminal. Hemos lamentado en diciembre la muerte de 16 personas en Pataz y como repito, con gran preocupación nos reunimos, los convocamos el día de hoy porque creemos que nuestro Parlamento ha abdicado ante el crimen organizado. El proceso de formalización que tiene como principal herramienta el REINFO tiene más de 83% de inscritos en contención de suspendidos. Ya que pese a haber transcurrido más de 8 años desde que se creó dicho mecanismo y más de 22 de las diferentes oportunidades que se han tenido para la formalización, no se han cumplido los requisitos importantísimos para poder ser formales. Como por ejemplo, la presentación del instrumento que contenga las medidas de cuidado ambiental o un contrato de explotación o de cesión. En muchos casos están en condiciones de invasores de los terrenos que ocupan. Necesitamos pues un camino real y predecible para una formalización real. Nosotros lamentamos realmente la derogación de esta medida desde el gremio agrario. Como ustedes saben, nosotros tenemos una de las mayores poblaciones económicamente activas en el país. Más de 4 millones de personas se dedican a la actividad agraria y esta derogación afecta, esta actividad ilegal afecta al sector y al país en una serie de puntos. Por ejemplo, en el tema de la deforestación va a seguir impulsándose la deforestación en el país con actividades ilegales en la selva y otras regiones del país. En los últimos 10 años se han degradado con total impunidad millones de hectáreas. Más de 2.6 millones de hectáreas se han perdido de bosques por actividades ilegales. Solo en Madre de Dios se han deforestado más de 24.000 hectáreas entre el 2021 y el 2023. La delincuencia común y el crimen organizado se han transformado en el principal problema de los ciudadanos en nuestro país. Afectan severamente nuestra calidad de vida. El 62% de los peruanos creen que es el principal problema que tienen en nuestro país. 6 de cada 10. El costo de la inseguridad ciudadana, según estimaciones que han hecho algunos expertos, es de aproximadamente 31.500 millones de soles al año. Para que se hagan una idea, esta cantidad de dinero nos permitiría construir 4.5, es decir, 4.5 aeropuertos Jorge Chávez. O 1.000 unidades escolares o centros o estos colegios de alto rendimiento, los COAR. Ese es el dinero que estamos dejando en la mesa para beneficiar a unos cuantos que se están haciendo ricos a costa de nuestra tranquilidad. Nosotros hemos sido testigos y todos los peruanos en diciembre del 2022 y enero del 2023, todo el daño que causaron las protestas. Estas protestas fueron financiadas principalmente por la minería ilegal. Entonces estamos fomentando esta criminalidad y además no solo causa daños a las personas, sino a un montón de peruanos, a todos los peruanos, el comercio exterior, el turismo. El turismo no se recupera todavía por todos los daños causados por estas protestas financiadas por dinero ilegal. Como he dicho, es una actividad muy esforzada por lo generalmente subterránea y la forma que lo mencionó el ingeniero Darío Cegarra, el ingeniero de minas, es ayudarlo a que levante la productividad, capacitarlo para que tenga mejores técnicas de minado, capacitarlo para que tenga menores técnicas de recuperación y obviamente capacitarlo para que opere sin poner en riesgo su vida. Creo que la capacitación, las técnicas mineras permitirían levantar la productividad y de esa manera ayudaríamos al minero artesanal. Claro, nosotros como gremio empresarial vamos a formalmente solicitarle una reunión al primer ministro y esperamos que nos reciba pronto para poder expresarle estos puntos de vista y como dije, más que quedarnos en la queja, ayudar a esbozar la solución. Mira, se han hecho estudios y se estima que esa parte de esta minería no formal tiene un impacto de largo de 2 a 2,5 el PDI. Esa es la dimensión del problema. Entonces, realmente abordar el problema y resolverlo, no solamente resuelve el tema de la criminalidad, sino además contribuiría a levantar el crecimiento económico del país. Ahora, pero nosotros venimos a alertar, a decir que es una mala decisión, a pedirle al Ejecutivo que actúe, pero estamos a disposición para poder ayudar, porque es nuestro país, a que este tema se resuelva. Si no conversa el Ejecutivo con el Congreso, ayudaremos a que converse. Pero tenemos que buscar una salida a este error que se ha cometido, derogando la causa. Esto es un tema urgente. Tiene que actuarse ya, ya. No podemos esperar semanas. El Ejecutivo tiene que tomar una decisión ya y actuar ya. Y el Congreso escuchar y ayudar a resolver este problema. Así es, perdemos todos, todos los ciudadanos al final. Turismo, agricultura, minería evidentemente, industria, infraestructura, y cualquier pequeño negocio también, ¿no? Porque va a estar inmerso en actividades que a cada vez van a crecer en actividades criminales. Como mencioné, el 67% más o menos de las unidades productivas agrarias está en la sierra, donde hay mucha minería ilegal. Además, hay actividad agraria en la costa, donde también hay actividades ilícitas, y hay en la selva. Entonces, cuando tú tienes una actividad ilegal, como la minería ilegal, afectas, para empezar, en las zonas donde opera, ¿no? Y afectas el medio ambiente, contaminas, y contaminas los ríos, cuencas y lagos. Y eso devasta el medio ambiente. No lo deberíamos permitir, y evidentemente afecta a la agricultura, a la agropecuaria, porque el insumo principal, y el que usa más el agua, es la actividad agraria. Por eso nos afecta, ¿no? Al afectar esta minería ilegal a la actividad agraria, afecta a todos los peruanos. Porque de alguna manera u otra, afecta la producción de alimentos en el país. Además del medio ambiente y todo lo que hemos hablado. Además de eso, ¿de qué otra manera? Nosotros estamos en zonas rurales, donde hay poca presencia de las autoridades, pocos servicios públicos, poca presencia policial. Al haber actividades ilegales, minería ilegal, se impulsa otro tipo de actividad criminal. Yo mencioné, cobran cupos, extorsionan, roban. Hay bandas organizadas internacionales que están sectorizando las diferentes zonas. Entonces, eso afecta a una actividad productiva. A un nivel extremo que algunos, como hemos visto además en la televisión, dejan las operaciones, porque no hay protección del Estado peruano. Porque está dejando la cancha libre a la ilegalidad. De esa manera se afecta el sector y el país.